¿Por qué te ocupa en enamorarte? Y dime quién me ama, sin esa mentira No puedo negarte cuando no me estén matando Y con mi su cara, yo por mi suspiro No sé por qué me voy a verte Y dime quién me ama, sin esa mentira Ya ve que mi mujer, como yo Y dime en su cara, que por mi suspiro Y dime en su cara, que por mi suspiro